Hola, mi nombre es Polo, ahora esta vez vamos a hacer plantas nuevas de cortes de árboles de limón. Vamos a rasparle la corteza, le vamos a poner hormonas para el crecimiento de las raíces. Se sacude, se hace un hoyo en la tierra y se rellena. Vamos a cortar hojas existentes y dejar algunas nomás. Después hay que cubrirlo con un frasco de vidrio para que vaporice y produzca nuevas hojas. Al tiempo se puede destapar, quitar el frasco y despacio una media pulgada un día, otro día una pulgada y al siguiente día se puede quitar el frasco. Este proceso dura cerca de un mes para nacer nuevas hojitas. Se pueden hacer nuevas plantas, casi de cualquier planta, se le raspa, se le quita poca corteza, se pone estimulador de raíces, el rooting power. Se hace un hoyo en la tierra, se hace un hoyo en la tierra, con cuidado se coloca y se presiona la tierra y se quede vertical. Luego se cubre con un frasco de vidrio para estimular el crecimiento y va a crear humedad. Para el solo, a el solo le van a salir raíces y se va a evitar sembrar el granado, guayabo, limón. Y ya sabe usted que va a ser un árbol igual que el que está produciendo, no va a salir otro diferente. Ahora, vamos a saber que a la maceta hay que ponerle piedras o arena en el fondo para que tenga buen drenaje. Y cualquier planta que la sofoque con un frasco, lo estimula el frasco a producir raíces y se evita esperar 10 años a que sembrarlo y que crezca. Esta planta en 3 años ya empieza a producir raíces y se evita el frasco a producir raíces y se evita a producir raíces. apretado dentro del frasco a producir raíces y se evita el frasco. Del frasco de vidrio. Se humedece con agua en cuanto se coloca. y cada tres días hay que estarlo regando o cuatro porque produce mucha humedad y no ocupa todos los días estarlo regando echándole agua estas ramas se cortan uno o dos días antes y se colocan en en un en algo con agua en un contenedor en un brasto en un bote con agua a que la rama absorbe agua y no se siente mucho el el cambio el cambio el cambio de de que era rama y ahora va a ser un arbolito nuevo este es otro el botecito es un botecito de un galón de capacidad estas hojas se pueden cortar en realidad este va a dar brotes nuevos de estas partes se pueden dejar o se pueden cortar no importa muy bien ahora le vamos a echar un poco de agua y a ponerlos en una parte que tenga sombra y poco sol ahora vamos a hacer una planta nueva de guayabo con el mismo procedimiento de humedecerla ponerle polvo de estimulador de raíces también sin sin el polvo también sin el polvo funciona este proceso lo importante aquí es taparlo con con el frasco de vidrio y regalo tres ahorita y cada tres cuatro días cuando pierda la humedad cuando ya vea que tenga nuevas hojas hay que empezar a destaparlo descubrirlo de a poquito para que no sienta el cambio repentinamente así de fácil se hacen nuevas plantas me pueden encontrar www www. 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 www.